saludos y saludos hoy hoy os traigo un nuevo code para shinobi life 2 este juego que tanto os está gustando y que luego de los codes hago un pequeño gameplay para del ninjanop a ver si os gusta también me podéis ayudar o decir porque la verdad es que yo no conozco mucho el mundo de naruto y veo otros animes este anime en concreto no lo veo entonces me pierdo mucho con los poderes ninja y trato pero bueno es divertido ser un ninjanop antes de empezar querría enviar un saludo a juan pablo bustán que nos aclaró en el vídeo anterior en los comentarios del vídeo anterior que el código free point reset que decíamos que no servía para nada o que no lo veíamos para qué era porque sirve para reiniciar las estadísticas así que todos aquellos que habéis enviado un mensaje hoy este code me lo acepta pero no hace nada yo mismo lo dije en el otro vídeo lo que hace es reiniciar las estadísticas también enviar un saludo a william reyes y otros subs que me han pedido oye no acabo de entender cómo se ponen los codes en este juego vale lo voy a explicar voy a ir muy despacito para que todas las amigas todo el mundo entienda toda la familia puede entender cómo se pone un code en shinobi life 2 lo primero que hacemos es ir a edit vale y únicamente lo podemos poner desde aquí una vez empezamos el juego si queremos volverlos a poner hay que salir del juego volver a entrar para poder acceder a acceder a este menú accedemos a edit y aquí en la derecha donde pone youtube code en este caso los los codes no están yo no los recibo por youtube lo recibo a través de subs a través de suscripciones a listas de noticias de disc a sus canales de discord twitter facebook de todo estoy con a todo tengo cientos de mensajes diarios y aquí pondremos el nuevo code que es aquí pondremos en este momento cuando nos le damos a enterre nada lo que hacemos es ponemos un símbolo de admiración cerrado el que tenemos por ejemplo en el teclado español en el número 1 mayúsculas número 1 y se nos pone fijaros lo voy a poner a cámara lenta este código nos ha dado 30 spins que podemos utilizar para completar los elementos las habilidades no me hagáis decir no me hagáis decir para qué sirven o cómo funcionan por ejemplo voy al genkai veis que tengo 109 clics no sé cuáles son mejores peores sumo que vas cambiando vas desbloqueando ya como dije no conozco el mundo de naruto así que no no sé qué es mejor o qué es peor que exponerse si hay poderes más especiales menos especiales lo dejaremos aquí y ahora voy a hacer el ninja no vale vale para desbloquear las cosas bueno en teoría soy más fuerte tengo el poder este de la r no sé qué hace y este necesitas 300 de chakra es un muro defensivo no tengo maestro necesito un maestro que me ayude necesito un maestro a ver a ver no se puede uno no me entero de nada mira mira sé que puedo trepar y epa otra vez limpia grafitis ya no hablo más contigo leches yo quiero de pegar no quiero limpiar grafitis me han visto a mí con la cara de él debo ser el tonto de la del pueblo madre mía siempre me envían misiones de limpiar bueno pues espero que esto de limpiar tanto porque se me envían misiones de limpiar esto de dar cera por irse la sirva como mi para mi entrenamiento ninja y se puede decir en entrenamiento ninja y y me ayuden un futuro a seguir aumentando mis mi fuerza y mis poderes pero yo creo que se aprovechan un poquito de mí no sé por qué me da que se aprovechan un poquito de mí no voy a hablar más con los de la estrella azul a ver voy a hablar con los de la estrella roja o la estrella roja hola entregar correos por ti será posible ahora ahora de cartero hará recaditos llevar cartitas claro no puedo yo no puedo utilizar mis poderes ni podéis enseñar técnicas ni cómo pegar no el entrenamiento del ninja se basa en limpiar grafitis y entregar cartitas traeme la cartita aquí si lleva la cartita porque muy peligroso porque hay bandidos guau mira cuánto peligro no me he encontrado ninguno guau que fácil venga cartita ya tienes la cartita ahora de recadero vez corre y dile ahora limpia grafitis ahora lleva cartitas ahora seguramente ahora me va a tocar una de barrer de limpiar el despacho al tío ese me encuentro un gato perdido encuentra un gato perdido pero bueno esto ya es el no va más ahora buscar la mascota de alguien no sabéis cuidar de los gatos y me enviáis a mí si está aquí arriba el gato o en verdad es una misión de trepa no no hola gatito encontrado gatito venga ahora gatito va ahora que quieres que te busque otra vez limpia los grafitis será qué haces tú emocionado bien ya han limpiado todos los grafitis a ver ahora si me dan otro encargo niño de ninja o si no ya me puede explotar la cabeza mira voy a pasar de los de las estrellas a ver hola hola tienes algún recado no no tiene nada que hacer a ver mira a ver este en este nivel 550 para hacer la misión del borde encima no me quieren discriminación bueno por hasta aquí la vida de un ninja no como podéis ver solamente me quieren para limpiar para hacer cosas para buscar gatitos otro gatito en fin voy a pasar una media vida así nos vemos en el próximo capítulo en el próximo code si queréis ayudarme necesito un maestro ninja si quieres ayudarme dejar en los comentarios y explicarme qué puedo ir haciendo que no porque los de este pueblo me odian os odio nos vemos en el próximo vídeo salud y salud y adiós